se reducen a la mitad de los tiempos de espera. Entonces calculamos, bueno, nada más de estas diferencias, de estas curvas, 60.000 coches, ¿cuánto se están ahorrando de gasolines? Entonces, la diferencia promedio en tiempo es de 26 segundos de un motor. Pero, digamos, si tenemos 60.000 coches, pues nos estamos ahorrando 445 horas de un motor andando al día. Entonces, como un motor produce, quema 3.4 litros por hora sin andar, esto equivale a estar quemando 1.500 litros de gasolina al día. Entonces, esto al año es más de medio millón de litros. Que, digamos, para los costes actuales de la gasolina son como 800.000 euros, lo cual es como 4 veces más el costo de implementar el sistema. No solo eso, sino que también hay ahorros considerables de gases de efecto invernadero. Extrapulamos ese cálculo para la Ciudad de México, donde tenemos 3.000 semáforos, 1.000 de los cuales son de la red primaria. Entonces, esos 1.000 semáforos estarían reduciendo en un millón de toneladas al año las emisiones de dióxido de carbón. Y bueno, tiene otras ventajas. No solo reducen el tiempo, ofrecen seguridad para peatones, las cámaras que se utilizan como sensores también se pueden utilizar como vigilancia o para monitorear vehículos, quien se pase el alto. Dado que es un método distribuido, no necesita implementarse toda la ciudad o toda una región de la ciudad para que empiece a funcionar, sino que se puede hacer de manera paulatina y los semáforos van integrando al resto del sistema. Y finalmente es algo que puede mejorar la calidad de vida. Entonces, no sé qué tan familiar se están con la conversión, a pesos mexicanos. ¿Alguien me ayuda con la conversión? Bueno, o si gustan, les digo los precios en dólares. Más o menos el equipo para instrumentar, estas intersecciones son como 15.000, 20.000 dólares por intersección. Entonces, uno se imagina esas cantidades y los semáforos. Es bastante caro, ¿no? Imagínate, mil intersecciones, pues estamos hablando de 20 millones de dólares. Pero, digamos, comparándolo esto con otros proyectos urbanos, una línea que el presidente construyó de Transmilenio costó 15 veces más, y una línea de metro que han estado construyendo en la más reciente, está costando 100 veces más. Entonces, digamos, no estoy diciendo que no se necesite construir ese tipo de proyectos, pero el costo-beneficio de un proyecto como estos es muy elevado. Pero, bueno, también tiene la otra cara de la moneda, es esta, que si uno mejora la movilidad para los coches, entonces esto podría motivar a la gente a usar todavía más coches. Entonces, si ahorita tenemos problemas de tráfico y lo resolvemos y esa solución atrae más coches, pues entonces muy pronto terminaremos con una situación todavía peor a la que tenemos. Entonces, no puede ir de manera aislada de otras medidas que reduzcan el uso del automóvil. Entonces, bueno, creo que es un buen ejemplo de cómo la autorregulación puede utilizar como métodos para construir sistemas adaptativos, y también cómo ofrece ventajas sobre métodos que no se están adaptando. Los métodos tradicionales simplemente tienen que asumir, yo creo que no va a haber tantos vehículos a tal hora, y aún los métodos comerciales que se adaptan a la escala a la que se adaptan es muy lenta. Por ejemplo, un sistema muy popular desarrollado en CISME, toman mediciones y más o menos cada media hora, cada hora, ajustan, pero lo que hacen es que ajustan las fases de verde. Y precisamente cuando yo platico con ingenieros de transporte sobre esto, no pueden entender, cuando les cuesta mucho trabajo entender cómo pueden coordinarse sin un control central, cómo pueden coordinarse sin yo fijar una duración del ciclo. Porque así es como lo hacen, fijan los ciclos, a ver, pues vamos a manejar ciclos de 90 segundos o de 120 segundos de dos minutos. Y entonces, ya con esos ciclos, todos duran lo mismo y ahora vamos a coordinarlos. Es una visión tradicional. Y esto es un poco más como los círnelas. Cada una va a estar pulsando de manera independiente, pero después empiezan a coordinar a través de su interacción por medio de los vehículos. Y también una cosa interesante es que, no solo que no tengan un ciclo predeterminado, sino que no necesitan siquiera una comunicación directa con sus vecinos. Porque la comunicación, la transmisión de información la hacen a través de los vehículos. En el momento en el que un semáforo deja pasar un pelotón y el pelotón se aproxima al siguiente semáforo, al ser percibido este pelotón por el semáforo siguiente, es equivalente a que le transmitiera esa información. Entonces, la información es transmitida por medio de los vehículos. En este caso es un poco como la comunicación de insectos que se comunican a través de su medio ambiente, solo que en este caso el medio ambiente de los semáforos son los coches. Y bueno, creo que también este proyecto tiene un gran potencial de impacto en la calidad de vida. Entonces, creo que es algo muy interesante en lo cual trabajar. Bueno, no sé si hayan preguntas, comentarios. La primera, no se corre el riesgo de que se sincronice. Digamos, esto es en un sistema que de alguna forma se sincronice en algún momento, queden todos en verde o queden todos en rojo. Bueno, es una restricción obviamente de seguridad que nunca haya dos semáforos en verde. Entonces, es algo que por las reglas no se permite. Y cuando quedan dos en rojo es precisamente para evitar que se bloquee la intersección. La otra es, en el estudio que ustedes hicieron, no se ve afectada la movilidad de los peatones. Sí, bueno, en estos modelos que son muy abstractos no lo consideramos, pero déjenles muestro una simulación de una sección de Manhattan donde sí consideramos peatones. De hecho, esta es una versión preliminar, entonces no funciona tan bien como las otras que les mostré, pero digamos, las ideas que tenemos, que ya probamos para peatones, se pueden combinar. Entonces, digamos, aquí no se dibujan los peatones cruzando, pero por ejemplo, cuando aquí hay un cuadrito naranja quiere decir que hay peatones esperando y cuando se pone aquí morados que están cruzando. Entonces, eso asegura que, bueno, en una de las dos direcciones, eso asegura que no haya, digamos, interferencia para los peatones. Y digamos, comparamos también con el método de Lola Verde, que digamos es el que se maneja en Manhattan, y los tiempos de espera para los peatones también se reducen, porque, digamos, los ciclos se acortan, tienen una mayor flexibilidad, se pueden reducir los ciclos, y entonces en promedio los peatones esperan menos, obviamente asegurando que tengan un tiempo suficiente para cruzar. Yo también tengo dos preguntas. Primero, este tipo de sistemas, ¿cómo se adaptan? Por ejemplo, si se va en algún carro, o si hay algún tipo de accidente, que pronto vaya... Sí, o sea, imagínense que, por ejemplo, esta intervención está bloqueada por manifestación, accidente, lo que sea, ¿no? Entonces, aquí los coches se van a empezar a acumular acá, pero en el momento en el que... Bueno, este es doble sentido, ¿no? Pero bueno, no importa, imagínense que ya los coches no pueden cruzar acá, de acá se empieza a crecer una cola, y en el momento en el que llega aquí, ese mapa se va a poner en alto, entonces eso le va a dar visiva constante a los que tienen esta dirección, entonces no se va a propagar el embotellamiento a calles aledañas. Entonces, digamos, si hay información adecuada, pues los coches aquí van a poder dar vuelta. Entonces, digamos, también se adapta a estos cambios de demanda. Por ejemplo, si hay algún evento, no sé, mucha gente sale de un estadio o de un concierto a cierta hora, pues entonces no va a haber... Les van a dar preferencia a la calle que está sirviendo a los ricos que salen de ese inmueble, porque tienen una mayor demanda, especialmente si es en la noche, pues va a tener un siga casi constante. Entonces eso también se adapta a las necesidades de... Bueno, a la demanda del tráfico. Y la otra pregunta era que si el sistema le daba algún tipo de preferencia, por ejemplo, a automóviles, por ejemplo, del gobierno, como por ejemplo la policía, los bomberos, emergencias, ambulancias... Sí, sí, es muy fácil de implementar, porque lo que se hace es que ahorita, por ejemplo, se les da una preferencia a los pelotones, pero se les puede dar una preferencia a los vehículos individuales con preferencia, y también al transporte público. Entonces, por ejemplo, llega aquí un Transmilenio, y digamos, al detectarlo, le da la preferencia, le considera como si fuera un pelotón, y va a disparar de siga a menos que haya coches o peatones cruzando. Entonces esto va a reducir mucho el tiempo de espera de transporte público, que combinado con lo que vamos a ver regresando de comer, puede mejorar mucho el transporte público. O sea, que los transportes preferenciales, o sea, ¿tendrían un peso como de un pelotón en el... Sí. Para poder disparar ellos solos, sigan. Y esto, digamos, lo harían sin perturbar el resto del sistema, porque todos los sistemas tienen la misma dinámica. Por ejemplo, hace algunos años en Londres, quisieron darle preferencia a los camiones, al transporte público, pero como los semáforos estaban sincronizados para coches, pues cuando llegaba un camión, pues, nada más atrás de la sincronización que ya tenía muy, muy datada para los coches, y pues todos los coches se tenían que parar más altamente. Pero, o sea, si se tiene que, o sea, tiene que afectar en algo el sistema, porque si es un solo coche, que va a tener una prevalencia como un pelotón, y igual es uno solo, o sea, tiene que afectar en algo, o sea, que ya venga, por ejemplo, una calle con su pelotón de 10 automóviles, a que venga el otro de uno solo, que lo va a tomar un pelotón. Sí, pero por ejemplo, imagínate que por aquí viene un transporte preferencial y aquí viene un pelotón. Entonces, normalmente a quien llega primero es a quien le va, a quien vaya y llegar primero es a quien el semáforo le da la preferencia. Entonces, supongamos que cruza primero el transporte preferencial, y en el momento en que cruza, se le pone el sí al otro pelotón. Entonces, sí es cierto que se tiene que detener un poco, pero no va a ser demasiado, y digamos, va a ir organizado, y probablemente en semáforos subsecuentes, como van a tener esta misma autorregulación, pues ya no van a necesitar detenerse. Pero ahí sus gráficas tendrían que ser, o sea, se modificarían, en tanto, a cuántos automóviles preferenciales hay en una ciudad, por ejemplo, como Ciudad de México, se está diciendo, sí, me imagino que tienen que ser hartos, porque policía, todo ese tipo de defensa civil, pues aquí es defensa civil, bomberos, sí. Bueno, depende también de cuántos coches les quieras dar preferencia, ¿no? Porque nosotros lo estamos pensando más para transporte público, y, digamos, si consideramos policía, ambulancia, pues, entonces, es muy poco el tiempo en el que deberían de tener preferencia, es cuando están teniendo alguna emergencia. entonces, digamos, se puede perder así como que, apetean un botón y entonces, solo en ese momento se vuelven preferenciales, cuando están más patrocinados, no tienen sentido de, o sea, ellos no se benefician de la pertencia. No, pues, gratamente, impresionado con toda la propuesta, gracias. las dudas no surgen con respecto a la organización, porque son códigos que se van dando, lo que sube, la duda que surge es, por ejemplo, en ciudades comunes corrientes acá, que me imagino que allá las deben haber perdido, y es que en una vía, por ejemplo, de tres carriles en una dirección, dos carriles están ocupados por carros que están quietos. Entonces, en ese sentido, ese pelotón, ¿cómo se contaría? Y si la cámara, solamente cuenta los que tienen movimiento o no? Sí, digamos, es un problema de los sensores, pero ya hay cámaras comerciales que hacen esa distinción. La diferenciación entre... Sí, de los coches que se están moviendo y de los que no. Entonces, digamos, hay muchos algoritmos que pueden seguir... Gracias.